Pues en esta temporada van a encontrar en la hermandad un análisis profundo de la condición humana. Cómo a través del estudio de la mente humana uno puede llegar al poder o a la venganza o al amor o a descubrir cómo se mueven las grandes esferas de poder. En toda serie generalmente hay los buenos y los malos y en este caso a mí me toca hacer el trabajo sucio. No se pierdan la hermandad, que si se la pierden voy por ustedes.